hola hola por aquí les saluda dante en el día de hoy se hizo viral un vídeo en las redes sociales en el cual aparece la periodista de venezolana de televisión yo lisbeth coromoto concha montilla y en dicha pieza audiovisual ella afirma haber invadido un apartamento en fuerte tiuna con sus dos hijos alegando estado de necesidad a continuación te mostramos su testimonio adelante con el vídeo en el día de hoy 8 de noviembre me encuentro en el apartamento que desde hace tres meses ocupe un apartamento que tiene más de cuatro años desocupado y que hasta el momento no había tenido dolientes sólo personas como dos personas que habitan este mismo edificio quienes decían tener documentos de este apartamento que nunca mostraron yo me encuentro en un estado de necesidad muy fuerte porque no tengo donde vivir con mis dos niños uno estudia en el liceo general en jefe alberto müller rojas estudia tercer año de bachillerato ahorita hay una comisión que dice pertenecer al ministerio de vivienda y está un funcionario que en una oportunidad entregó el amparo al del cmg que no me apoya de este edificio que es el comandante cacique en una oportunidad él me prestó colaboración en este momento tocó a mi puerta hace pocos minutos para decir que este apartamento le pertenecía a un diplomático que estaba cumpliendo misiones fuera del país pido a todos los comunicadores sociales camaradas que conocen mi lucha y mis años de servicio a la repante la revolución para el estado el canal del estado que me apoyen con la difusión si se me llegara a violar los derechos porque yo tengo un amparo que acá les voy a mostrar un amparo por la logna donde se me respete y no se me esté acosando de esta manera entraron al apartamento y cambiaron el cilindro violando mis derechos yo me encuentro aquí todos los según las leyes de los ocupantes porque me las conozco muy bien quien esté dentro de la vivienda es quien tiene todos los derechos y de llegar a una negociación se hará con la persona que la ocupa y más si tiene niños los desalojos además están prohibidos por la situación de pandemia que vivimos en el país y más todo lo que ha sido agredido nuestro país por la guerra económica así que pido el apoyo de quienes me están escuchando para que me dio mis derechos no sé vale la pena destacar que estos apartamentos de misión vivienda no tienen título de propiedad sin embargo invadir un apartamento que no es tuyo no es lo correcto por más que tengas mucha necesidad y ustedes qué opinan al respecto háganlo saber en la caja de comentarios dale like comenta comparte suscríbete y dale la campanita para que no te pierdas más informaciones nos vemos